Ay, Dios mío. ¿Qué madrina le puso López Obrador a Calderón? Pero, señora madrina, chéquelo con sus propios ojos, damas, caballeros. Cuando Calderón, porque se olvida, la estrategia era responder a la violencia, pero ni siquiera parejo, sino con los que tenía acuerdos, el gobierno, o García Luna, pues podían actuar con impunidad. Los que no tenían acuerdo, pues eso sí, eran perseguidos y frontalmente atacados, al grado de que se les eliminaba cuando Calderón. Felipe Calderón obviamente ha negado todo esto y es que se viene una situación, amigos, en esta... Este es un tema digno de análisis, muy importante, porque hay una situación, amigos, en esta transformación que está llevando a cabo López Obrador, no nada más desde las políticas públicas, de la manera de conducirse con el pueblo, de trabajar para el pueblo, sino desde el sistema podrido político-empresarial que venía beneficiándose. Alejandro Encinas, amigos, el subsecretario de derechos humanos, le ha pedido a la fiscalía reabrir 245 carpetas de investigación relacionadas con aquella famosa guerra sucia en México en el periodo entre los 60 y principios de los 90. Esto, 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 se va a poner buenísimo. Damas, caballeros, tenemos un excelente programa para ustedes el día de hoy, quédense con nosotros. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Alejandro Gersmanero va a ponerse las pilas o no, que ahorita está envuelto en estos audios que se han filtrado, ¿verdad? Pero bueno, hacemos el análisis completo en los próximos minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Polo Puga, si me lo permiten, venga, vamos, vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre, reciban un cálido, respetuoso, afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy, muy bien. Que su día mire, pinta, rechupete, reciban un cálido, respetuoso, afectuoso saludo donde quiera que usted se encuentre. Pues, Calderón, cobijado por su sueño guajiro en el que cree y dice que él trabajó por el pueblo de México, bueno, pues anda ahí divagando como él sabe, ¿verdad? Y es que familiares de las víctimas de personas que ya no encontraron y del tehuacanazo por parte del Estado mexicano han señalado al presidente la ausencia de la Fiscalía General de la República y su titular, Alejandro Gertz Manero. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, ha pedido que se reabra estas carpetas de investigación relacionadas, obviamente con esta situación lamentable en el periodo de los sesentas y noventas, hablaba de un cambio a la reconciliación construido con verdad y justicia y requerían que la Fiscalía acompañe este esfuerzo y que reactive estas doscientas cuarenta y cinco carpetas sobre la situación sucia que hoy duerme, el sueño de los justos, decía Encinas, al presentar el inicio de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad. El subsecretario señaló que la principal reparación del daño para las víctimas y sus familias es que haya justicia. Fíjese esta parte tan importante, amigos, amigas, que compartía. Que nunca más nadie se ha perseguido por su forma de pensar, por sus convicciones filosóficas, su creencia religiosa, su preferencia sexual, su forma de vestir o por la música que escucha. Que nunca más nadie busque la vía de las armas para ejercer sus libertades políticas y su derecho a transformar las formas del gobierno. Que nunca más la intolerancia enfrente al pueblo con las Fuerzas Armadas. Buscamos la verdad como un acto de memoria y de justicia que permita la reconciliación y que nunca más se vuelve a repetir este capítulo oprobioso de nuestra historia. Que la puerta que hoy se abre no se vuelva a cerrar. Ahí está interesante, incluso decían aquí en Twitter, gracias, esperamos mucho este momento y por fin llegó. Gracias, señor presidente López Obrador, gracias a todos los que han hecho de la justicia una realidad. Y es que, amigos, en este sentido está bien, bien interesante el asunto porque en este tenor, damas, caballeros, se pone bien, bien heavy en este evento, ahí en el campo mil y uno, amigos familiares de las víctimas que fueron entambadas de forma clandestina en estas instalaciones, le dijeron al presidente López Obrador y le recalcaron la ausencia de la fiscalía, no acudió su titular Alejandro Gers Manero o algún representante de la institución de justicia y le dijeron, desafortunadamente, señor López Obrador, observamos la ausencia de una institución vital para el proceso emprendido. No está la fiscalía de la república, por lo que le solicitamos su gestión para sumar al personal ministerial necesario a estos esfuerzos colectivos, porque en este país no habrá verdad sin justicia y sin justicia tampoco podrá haber paz. Esto lo decía Alicia de los Ríos Merino, estudiante, que no encontraron ya de esa paciencia en 1978. La mujer, nombrada Alicia, al igual que su madre, relató que según testigos, su progenitora estuvo entambada entre enero y mayo de 1978 en el campo mil y uno, para después ser trasladada a la mil y siete, donde no se volvió a saber de ella. ¿Qué dijo, amigos? Tétrico el dato, ¿eh? Que desde esa base despegaba un avión que realizaba los, le llamaron los vuelos de la muerte entre las costas de Guerrero y de Oaxaca y que su madre fue una de los más de mil casos de personas que por motivos políticos perpetraron entre 1965 y 1990. Ya el presidente fue muy claro y lo dijo, la fiscalía pues es autónoma, pero sí vamos a pedir la participación en los trabajos de la comisión. No queremos que esto quede en la superficie y no queremos la simulación. Queremos ir al fondo con la participación de todas y todas. Va a haber también la participación de la fiscalía, aunque es un órgano autónomo, respetuosamente le pido que participe y que trabaje en este grupo, en este equipo, decía López Obrador, ¿verdad? Y ahí, bueno, entra este momento donde Calderón pues dice que ellos pues trabajan y que ellos se enfrentaron a los grupos. Mire lo que publicaba Álvaro Delgado. García Luna tenía sus amigos periodistas, pero los principales ganones fueron los dueños, los dueños de los medios, solo con Calderón, cobraron casi 40 mil millones de pesos. Casi 40 mil millones de pesos. Y esto que se ha revelado está bien heavy, amigos. Anclado estaba el buque de Pemex en Manzanillo. Aventó la luz azul hacia el cielo. 20 lanchas se acercaron a los paquetes que flotaban en el mar. Eran 15 toneladas de harina. Pagamos 7.5 millones de dólares a García Luna y Felipe Calderón. Dijo Sergio Villarreal, el grande. No sé si esto es información verídica, pero bueno, es David Vargas Araujo que está ahí movilizando y siempre latente a esto, que lo publicaba, ¿verdad? Y luego decía, cinco avionetas rentadas en Puebla estaban en el aeropuerto de Acapulco. Cada uno llevó media tonelada de harina al aeropuerto de Ciudad de México. De ahí directo a Sinaloa. García Luna y don Arturo Beltrán operativizaron. Yo le llevé a Calderón el dinero, decía Sergio Villarreal, el grande. En el bautizo de mi sobrina Calderón y Margarita Zavala estaban en la parroquia de la encarnación de Torreón, Coahuila. Allí acordamos sobre García Luna y el pago mensual que dimos. Después lo vi persignarse, hincado ante Jesucristo, decía el tuit, ¿verdad? Pues ahí está, mire. Incluso esto, mire, decía Epigmenio Ibarra, ¿sabías que Felipe Calderón el 28 de noviembre de 2011 ordenó la publicación de un comunicado en diversos diarios en el que afirmaba que las imputaciones en su contra, en la Haya, por esta situación de lesa humanidad eran falsas y calumniosas? A ese grado llegó su cinismo. Y es que hay una denuncia internacional que todos sabemos, ¿no? Incluso, mire, Calderón respondía ahí, ¿verdad? Ahora Epigmenio dice que el que da piso ya había nacido cuando yo fui presidente y con esa tontería quiere culparme. Mejor pregúntele al mañoso cuántas mañoseries vio de ese mercenario que se enriquece idealizando a las mañosos, evadiendo impuestos y sacando dinero de Bancomex. Y le contestó Epigmenio, yo no necesito burlarme de usted, señor Calderón, ni insultarlo. Analizo las consecuencias de sus acciones mañosas y le adjudico la responsabilidad que le corresponde en todo esto que aún padecemos. Yo viví esta situación, usted solo mandaba a dar piso sin correr riesgo jamás. Calladona Borola le decía a Juncal, ¿no? Y Carlos Albert le decía, se necesita ser un pobre tonto para abrir la boca después de tanto que regó durante su mañoso mandato presidencial. Uno de los más nefastos, cruentos, deshonestos y sucios de nuestra historia, sin lugar a dudas. No, incluso, mire, Calderón escondió información, mandó reservar hasta el 2024 los documentos que contienen las cifras reales de las víctimas de su mañosa situación. Solo informó el 45% de los eventos y Peña maquilló las cifras de su sexenio. Imposible compararlas con las actuales, ¿verdad? De hecho, mire, esta nota está, dije, ah, caray, cuando vi el encabezado, yo la verdad sí dije, no, esto, esto, a ver, si es real, no, claro, es Infobae, amigos. Este, mire, Felipe Calderón encarcelaba hasta los que no eran sus opositores, Javier Herrera Valles, ¿no? Incluso esta otra, vea, vea nada más esto, amigos. ¡Qué delicado! Calderón mandó darle piso al periodista Lemus por sus publicaciones sobre relación de su hermana con la tuta. No, ahí está. Mire este, García Luna era empleado de La Maña y Calderón de García Luna. Dicen que García Luna le tronaba los dedos a Calderón, ¿eh? Ahí está la información, amigos, amigas. Usted regáleme su comentario, como siempre. Gracias por compartir, por invitar a sus amigos familiares a suscribirse a este canal. Gracias por el likecito. Cuídense mucho, soy Pueblo Puga, nos vemos en el siguiente video. Los dejo para que vayan a opinar. Muchas gracias. Adiós.